...especialmente a la decisión que tomen sus adversarios internos. Si llegada la hora, acompañarán o no el proyecto de una Cristina Eterna. Bien, ya estamos con Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, integrante de Carta Abierta, uno de los intelectuales más connotados del kirchnerismo, y con Iván Petrela, director de la Fundación Pensar, de Mauricio Macri. Yo digo, son dos miradas de país las que vamos a tener en los próximos minutos. Y quisiera tratar de interpretar qué está pasando, porque hemos tenido un noviembre muy movido y estamos teniendo un diciembre muy movido, con episodios en la calle, con una justicia que está en cuestionamiento, y también con una interna muy fuerte del peronismo, largada sobre la sucesión presidencial. ¿Hay motivos para preocuparse, Horacio González? Bueno, en primer lugar, como me dijiste, intelectual connotado y también brillante, espero no defraudarte con nada de lo que digas. Y espero que, con semejante expectativa, que podamos colmar esas expectativas. Me sacaste la presión a mí, por lo menos. Me inhabilitaste, por lo menos. Le paso el cetro a Petrela. No, no, quiero empezar con la visión optimista. Después me voy a deprimir un rato con Petrela, pero ¿hay motivos para estar preocupado? Yo venía preocupado acá al canal y cuando escuché tu informe, las estadísticas que pasaste, los cuadros del Producto Bruto Interno, la lógica del dólar, la comparación con los países latinoamericanos, la propia entrevista que le hiciste a Kuhn, que es el informe que acabo de escuchar, nos revela que en el programa se esté pensando en términos tan pesimistas. Se piensa en términos duros, drásticos, se hacen análisis con cierta ironía, pero al mismo tiempo se describe la situación de un país en plena discusión, discusión dura, el país tiene muchas tensiones, hay personas que no les gustan tantas tensiones, otras asocian la idea de democracia a la tensión misma. Yo soy de estos últimos, de modo tal que me parece que, tomando los elementos de los análisis que hicieron acá, me parece que efectivamente no hay un horizonte abismal en la Argentina. Esa palabra, apenas entré al estudio, la escuché, me asustó bastante. Hay ciertas incertezas sobre el futuro. La presidenta trabaja sobre el tiempo, su tema es el tiempo, fíjate que lo alude permanentemente, con conceptos vinculados a la fugacidad de las cosas, evidentemente... La vida, la muerte... La vida y la muerte, o sea, no es una presidenta que haga sus discursos sobre cualquier base, puede prepararlos más, menos, puede haber mayor grado de espontaneidad, puede estar la plaza pública que siempre habla de una manera implícita en la voz de los que hablan ante miles de personas. En ese sentido me parece que hay problemas institucionales importantes. La cuestión judicial es una cuestión de gran peso en la Argentina. Lo que anunciaste también respecto a si habría elección de jueces por voto del cuerpo electoral o juicio por jurado, como dice una vieja constitución, es un gran tema, no se lo puede resolver fácilmente. Si hay reformulaciones en el Poder Judicial, y la presidenta las anunció de una forma bastante drástica, digamos, son anuncios que suceden en el calor de los días, no es que nadie haya planificado esto. Si estas cosas ocurren, serán motivos también de un gran debate en la Cámara, en la calle, como es de costumbre la Argentina. En relación al concepto de fierros, de fierros mediáticos, de fierros judiciales, es una gran alegoría que la presidenta, sabes bien, que es amiga de las grandes alegorías, y desliza su lenguaje a través de alegorías. Ese es un tema que pone... También es muy afecta a identificar enemigos o adversarios, permanentemente. No tanto, creo que en eso te equivocás, creo que actúa en relación a respuestas muy dramáticas que da para cada momento, por eso la metáfora de fierros es una metáfora que como todo fierro en una fragua hay que trabajarla, sincerarla... No, 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 a ver Horacio, no es el fierro de una fragua, es el fierro de las armas, es el fierro de la dictadura, son los fierros... Ella, Cristina, en ese discurso habló de los tanques, son el fierro de... En el sentido de los fierros, digamos, en el Gran Buenos Aires los fierros son los fierros, digamos, ¿no? El revólver, la pistola... No, no, te quiero decir que el nivel metafórico que se estuvo a su discurso garantiza que los fierros de los que habla no son esos fierros, y toda la historia que contó de los golpes militares es la historia de esa metáfora, los fierros que pasa a lo que se llaman corporaciones. Es ahí la discusión, no creo que en lo que decís vos está la discusión. No en el tipo de intervención política que acostumbraba el pasado, sino en cómo interpretamos hoy la cuestión de las corporaciones. Y en ese sentido yo soy partidario también de llevar ese lenguaje a la arena pública. Para mí hay más bien estilos corporativos como tiene la Corte, estilos corporativos como tienen los medios de comunicación, y como tiene cualquier entidad que haga pasar su interés particularista por sobre los intereses generales y universales que están en el cuerpo electoral y en el concepto mismo de ciudadano. Entonces, déjame decir esto, yo soy de los tantos que toman los discursos de la Presidenta y el discurso colectivo, que también inspira el de la Presidenta, como elementos para refinar el análisis. Así que, disculpame si te dije fragua, porque efectivamente pienso que todo hay que ponerlo en la gran fragua. No, bueno, es una interpretación. Yo tengo la idea de que Cristina cuando hace referencia a eso, hace un poquito la referencia a otra metáfora que utilizó en su momento Luis de Lía, que decía, Clarín es un revólver en la cabeza de la democracia, y Cristina al identificar a algunos enemigos, hablando de fierros judiciales, hablando permanentemente, le pone un tono dramático, diciendo, bueno, me están poniendo el fierro en la cabeza, me están poniendo un apriete que antes se hacía con un golpe de Estado y ahora se hace con... No, porque vos pones palabras, apriete, muchas palabras que escucho en tu programa, yo no las usaría porque también tienen cierto riesgo, por eso te digo metáforas, no es una interpretación literal. Por eso vos sos director de la Biblioteca Nacional y yo soy un humilde periodista. No, no es así. Por eso vos tenés publicado no sé cuántos libros. Sí, sí, son muchos, pero... Y yo es casamente uno. No, 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 rechazo lo de Brillante y tampoco te digas vos humilde, porque tampoco lo soy. Me pegó, dos besos me pegó. Iván Petrela, a ver, ¿cuál es la cara del kirchnerismo? Mira, en primer lugar, es un honor compartir la mesa con Horacio González. Bueno, vamos, ahí termino con las flores y arranquemos de una vez. No, yo quiero decir, en primer lugar, que siento una tremenda tristeza por lo que se vio en Buenos Aires ayer. Creo que el fin de año es un buen momento para aprovechar y bajar un poco los decibeles, bajar un poco el nivel de conflicto. Por la violencia frente a la casa de Tucumán y la violencia a la noche en la 9 de julio. Cambiar el tono y hacer una autocrítica sobre el rumbo que estaría tomando el país. Estoy seguro que Horacio y yo queremos lo mismo, un país donde una madre no llora dos veces. Primero porque le mataron a su hijo y segundo porque no se hizo justicia. Un país donde hay mejor educación y menos pobres. Un país donde se viaja mejor. Un país donde, en el fondo, vivamos todos mejor. Estamos seguramente de acuerdo con eso. Ahora, creo que hay dos puntos fundamentales en relación al fin del año y el año que viene que hay que considerar. Por un lado, creo que es fundamental, a partir de ahora, empezar a dejar atrás el engaño. Y puedo hablar de eso en términos generales y en términos concretos. En términos generales, no es cierto que en estos últimos 8 o 9 años no fue mejor que la media de América Latina. Como vos lo has dicho en tu programa, crecimos, pero toda América Latina creció sin acumular problemas estructurales como la inflación, el déficit energético de infraestructura, una caída en términos absolutos, no relativos, en términos absolutos del nivel de educación, que en el fondo es robarle a los jóvenes el futuro. Ahora, pensando esos datos que son objetivos, que se pueden evaluar, se pueden ver, ¿cuál es el modelo de país? ¿Es el modelo de un sistema presidencialista con reelección indefinida? ¿Que siguen pregonando algunos funcionarios que aparentemente, según Kuhlgel, son empleados de Magneto? No me queda muy claro eso. Pero si ese es el modelo, el modelo que estamos buscando copiar es Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam. ¿O es el modelo de un país con alta inflación y un control de cambios estricto? En ese caso, el modelo es Venezuela-Irán. Yo no sé para qué lado vamos, pero esa parece ser una dirección, y si esa es la dirección, no es la dirección que yo quiero para mi país. Y en relación al tema de la justicia, que también es un tema fundamental realmente hoy en día, se habla de democratizar la justicia. Pero lo que no se dice es que el 42% de los jueces federales y nacionales y cuatro de los siete miembros de la Corte Suprema fueron puestos por el kirchnerismo. No se dice que forzaron la renuncia del Procurador General de la Nación para impedir la investigación de un caso de corrupción que parece estar ligado al Vicepresidente. Y no se dice también que Néstor Kirchner en 2006 desvirtuó el Consejo de la Magistratura, del cual depende la capacidad técnica de nuestros jueces. Ahora, les hago una pregunta, porque a mí lo que me sorprende siempre cuando hablamos de estos temas es estas dos visiones tan encontradas que hay respecto a lo que sucede en la Argentina y lo que puede suceder en el futuro. El kirchnerismo que realmente le mete un tono dramático a las corporaciones que cercan al poder político, parte de la dirigencia política que se vende a esas corporaciones y que quieren regalar el país o entregarlo. Y el macrismo y otras fuerzas políticas que se han plantado directamente, ya no ven matices tampoco, y se plantan y dicen, mira, acá van a Venezuela, Surinam o que otro país me dijiste. Si buscamos la reelección indefinida es esa, Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam. Bueno, Gambia y Surinam. Son los países que yo en su bodega. Pero pará, la verdad que yo no veo empleado de Mañeto en todos lados, pero tampoco veo que estemos en el programa, en el curso de Gambia. ¿Por qué estamos viviendo? ¿Es así? ¿Es Cristina la que ha llevado con ese discurso tan antagónico a que todos hablemos en blanco y negro? No, no podemos atribuirle a los discursos de Cristina, sí al hecho de lo que se llama kirchnerismo, y vos lo usás, a mí me dijiste kirchnerista. El kirchnerismo, sí. A Kuhnkel, ultra kirchnerista. Sí, son graduaciones. Que lo negó Kuhnkel, ¿no? Si querés te pongo ultra kirchnerista a vos también. No, no, no. Justo antes de decir eso, efectivamente, el gobierno tomó muchas medidas, y no ignoro lo que dice Iván. Hubo alianzas que en su momento, como cualquier grupo político, fueron consideradas eficaces. Ahora no. Lo cierto es que no vamos a decir que el kirchnerismo vino para dividir. Hay una división histórica en la sociedad argentina, y hay muchas personas que se sienten incómodas en esa escisión que corta la sociedad argentina, pero muchas de esas personas se sintieron cómodas cuando se resolvió esa decisión con ataques a la vida popular, bombardeos a las plazas, perdóname que recuerde ese episodio. ¿Te hago una pregunta, Horacio? ¿Puedo? No, no, porque yo también puedo ser de las personas que se sienten incómodas, porque me gusta el diálogo, me gusta venir acá a conversar, sabiendo que puede no ser algo grato, escuchar lo que se puede escuchar, a diferencia de una charla entre amigos, pero me parece que la decisión que se está protagonizando, es una lucha de poderes políticos, de partes del Estado también, con otras partes del Estado, de sectores sociales antiguos que buscan resguardar ciertos privilegios, de una vida popular compleja, en la Argentina es una vida popular muy compleja, con organizaciones sociales que hace muchos años se discuten en términos del populismo, de qué es el populismo argentino. Considerando todo eso, mi conclusión es que vivimos en una democracia de gran calidad en la Argentina, difícil sin duda, a veces que parece abismal, como dijiste vos, me arrepiento un poco de decirte que estaba mal la palabra, no está tan mal, creo que hay que acostumbrarse al tipo de discusión, por ejemplo el kirchnerismo, el kirchnerismo no sabe si va a haber reforma constitucional, si la presidenta la quisiera, son todas incógnitas, muy fuertes sobre la vida argentina, y entonces me parece que una democracia de esta calidad, que es una calidad difícil de tolerar para muchas personas, tiene muchas incógnitas, no tiene menos incógnitas, tiene más incógnitas, y entre esas incógnitas, estoy seguro que la mayoría de las personas de este país no piensan que se va a parecer a ningún otro país supuestamente de inferior calidad de la Argentina que lo ignora, se va a parecer a lo que decida el pueblo argentino. Les hago una última pregunta, porque vos empezaste con este tema, ¿creen que hay riesgo de que estas diferencias antagónicas que hasta ahora se han dirimido en lo mediático, en un set de televisión, o en el Congreso, se trasladen violentamente a la calle? Vos cuando hablabas de lo que pasó anoche, lo que pasó frente a Tucumán, ¿que pueda haber otro grado de tensión en la calle? Maxi, yo no tengo una visión apocalíptica o de abismo que nos caemos, y creo que el PRO y creo que Mauricio no lo tiene tampoco. Ahora, en relación a lo que decías vos Horacio, todas las sociedades, todos los países tienen divisiones históricas, pero una tarea de la política y de los dirigentes también es salir más allá de esas divisiones, unir el país hacia un proyecto compartido a futuro, en vez de basar ese proyecto en la división, que creo que es, he argumentado, que es una estrategia al kirchnerismo. Por eso creo que a futuro también es fundamental para el gobierno y para Cristina elegir bien las batallas y elegir bien las batallas significa volver a lo que le interesa realmente a la gente, que no es una reforma constitucional, no es la batalla contra el Clarín, es la batalla que también compartimos contra la pobreza, contra la mala educación, contra la falta de infraestructura si viajamos mejor, si dejamos atarse el autoengaño y elegimos bien la batalla, estamos volviendo a la gente y esa, como bien sabemos todos, es la base de una democracia. Bueno, te respondo dos cosas, Iván, una que es cierto que el kirchnerismo se basa en un núcleo de conflictos, hay sabiduría en el conflicto, hay inspiración en el conflicto, a diferencia de las tradiciones conservadoras que ven a la sociedad más aquietada, más naturalizada. Yo no veo la sociedad como naturalizada, reconozco que la sociedad es la política congelada, digamos, tengo esa definición, pero se puede hacer el ejercicio político de otra manera. De la segunda manera que yo pensaba, te la digo, el conflicto es nutritivo, pero el kirchnerismo y otros no lo pueden pensar así. Pero concluyo diciéndote que efectivamente el kirchnerismo es un anuncio de un frente mucho más amplio del que hoy los apoya. Por lo tanto, hay conductas frentistas. La clave es que sí, el conflicto es nutritivo no para el kirchnerismo sino para la sociedad. La sociedad se define como la nutrición de un conflicto, eso me parece. No, 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 completa, completa, por favor. Dijo que quiere luchar contra la maleducación, no quiero maleducadamente cortarlo. No, creo que, no, no, yo no contra la maleducación, yo creo que la política en gran medida es sostener una lengua nacional crítica y con distintos niveles de reflexión, por eso no contra la maleducación sino contra la degradación de la lengua política, yo también lucho, pero es necesario que el kirchnerismo también pueda protagonizar un gran frente social y político y eso está en ciernes en la Argentina incluso con fuerzas inesperadas que hoy están en la oposición me parece. Gracias a los dos por haber venido a ver 15 pesos la ganasta están Yolanda Urán y Pedro Busetti vamos a hablar con ellos hasta el final del programa ficción de Moreno o oferta real en los próximos días el anuncio de Cristina es más, será este el anuncio de Cristina porque dicen que va a haber un anuncio importante en gobierno en instantes vamos a hablar un poquito de qué está pasando con la inflación en diciembre un mes caliente para los precios